Uy, pero ya me acordé que me hace falta el cambio a Dynamic ¡Vámonos! Aprender esto también A ver A ver Aprender esto Aprender esto Aprender esto Aprender esto Aprender esto Que bonita Sonamix Me escape Aprender esto 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 me late que le voy a tomar una foto allá atrás a la moto me gustó el paisaje como ven me gustó me gustó me gustó me gustó me gustó Uff, acá está húmedo, hay que andar con cuidado, uff, ya valió mal, sí, los ciclistas. Vean nomás, qué bonito lugar. 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 Algún día me haré de una y la voy a remodelar machín. Pero tiene que ser 4x4 para que valga la pena. Para los que vengan a hacer la rutita de Michoacán, Milcumbres, les recomiendo aquí este restaurancito que está muy coqueto. El tractor se llama, ahí vieron, uff, nada más. Con su jardincito, pasto, hasta el pasto lo tienen bien cuidadito. Coqueto, coqueto, coqueto el restaurante. Y la comida, uff, riquísima. ¿Qué me ves, güey? Bueno, yo me pedí unos hot cakes con mi Coca-Cola. Para eso del azúcar, ¿no? ¿Amaneció rica la Coca-Cola? ¿Amaneció rica la Coca-Cola? ¿Qué te estás hablando? ¿Qué cola? ¿Más la de vidrio, no? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!